Música Buenos días, soy Juan José Ponce, encargado de producción de la agrícola SL. La empresa Adama, yo considero que es una empresa seria y que trae buenos productos de calidad. Yo decido cuando voy a comprar un producto que sea eficiente y económico. Del portafolio Adama uso dos productos que me han funcionado muy bien, que es el Limit y el Towling. Música De esos productos, mi opinión es que son muy buenos y de muy buena calidad. Pues la verdad, con respecto a la aplicación del Limit, me estuvieron apoyando muy bien. El encargado, el ingeniero, estuvo, tuve buen soporte con él para aplicar este producto del Limit. Sí, sí lo recomiendo los productos de Adama. Música Música